Encontraremos la matriz inversa por el método de Gauss, en este caso a la matriz A, de dimensión 3x3, por tener 3 filas y 3 columnas. En este caso lo que tú tienes que hacer es añadirle la matriz identidad 3x3 al lado a la matriz A, para luego hacer las operaciones de filas y columnas quedando de esta forma. Bueno, detalla que del lado izquierdo tienes la matriz A, mientras que del lado derecho tienes la matriz identidad cuya diagonal serían los pivotes. Ahora, la idea es que de este lado te quede la matriz identidad por medio de operaciones de filas y columnas, y lo que vas a obtener del lado derecho va a ser la matriz inversa de A. Lo vimos en videos anteriores, trabajaremos entonces este lado para obtener la matriz identidad. Se queda que en la segunda fila ya tienes un 1, ese sería un pivote. Nos conviene dejar ese 1 acá arriba y para ello toda esta fila la vamos a intercambiar con la primera fila. Es por ello que la primera operación que haremos será que la fila 1 va a ser ahora la fila número 2 y viceversa, obteniendo lo siguiente. Bien, ahora ya que tienes el 1 allí, la idea es que debajo de ese 1 hayan puros ceros. Para ello vamos a hacer un trabajo primero a la fila número 2. Observa que si a la fila número 2 ahora le aplicas que la fila 2 le sumas la fila 1, al sumar este término con este término, allí en el primer elemento te va a dar 0. Ya tienes entonces un 0 allí, pero cada uno de estos números se tienen que sumar al final para obtener cuál sería la nueva fila 2 resultante. Chequea que aquí lo vamos a hacer paso a paso, donde la fila 2 y la fila 1, si sumamos estos dos términos, allí obtienes como resultado un 1. Si sumas estos dos términos, obtienes como resultado aquí un 5. Luego al sumar 1 más 0 te queda 1. Ahora aquí a sumar 0 más 1, en la fila 2 te va a quedar un 1. Y por último aquí 0 más 0 te queda este 0. Chequea entonces que con esta operación obtuvimos esta fila, que al final obtenemos lo que queríamos, que es un 0 aquí. Ahora hay que hacer lo mismo para quitar este 2. Ahora en vez de ser la fila 2, vamos a trabajar la fila número 3. Ahora a la fila número 3, por ser aquí un valor positivo, le vamos a restar dos veces la fila 1. Si multiplicas ese 1 por 2, te queda menos 2. Observa aquí que si a este valor le restas dos veces este valor, vas a obtener al final aquí un 0. Pero esa operación se la tienes que hacer a todos los elementos restantes. Si al menos 3 le restas dos veces este valor, te queda allí un 1 positivo. Ahora, si a este 1 que estoy borrando le restas dos veces este valor, te queda como resultado negativo y sería un 13. Al hacer lo mismo con estos tres valores, chequea que aquí sería un menos 2 y en el último término también te daría en ese caso 1. Te invito a practicarlo así como lo vimos en videos anteriores, porque al final son operaciones de filas y columnas la que estamos haciendo. Ya que tienes entonces el pivote y los demás elementos de esa columna son ceros, sigues con el siguiente pivote de la segunda columna. Detalla que aquí tienes esa columna y al final aquí te conviene tener un 1. Por lo tanto, este necesitas que sea 0 y este también. Para ello, lo que vamos a hacer es que en la fila 3, ahora en este momento, va a ser la fila 3 menos la fila 2. Chequea que si a la fila 3 le restas, por ejemplo, este elemento, 1 menos 1, allí ya automáticamente sería 0. Mientras que menos 13 al restarle 5, allí te daría menos 18. Observa como en el siguiente término, si a 0 le restas 1, allí te queda un menos 1 y sigues con cada elemento menos 2. Si le restas ese 1, te quedaría allí un menos 3 y por último, si al 1 le restas este 0, te sigue quedando 1. Este sería el resultado al hacer esta operación y ya tienes aquí un 0. Ahora necesitas que este término sea 0 y observa que es la fila número 1. Por ello, escribes acá que la fila 1 ahora va a ser a la fila 1 más 2 veces la fila número 2. Si a este 1 lo multiplicas por 2, te va a dar 2 y al sumarlo con este término se van a anular. Es por ello que te conviene esta operación que está acá. Este elemento al hacer esa operación te daría 0. Te invito a que paralices un momento el video y hagas las siguientes operaciones. Debido a que el siguiente término, aquí cuando multiplicas por 2 la fila 1 y lo sumas, te va a dar aquí un 17. Aquí en este término te va a dar un 2. En el siguiente elemento te va a dar un 3 y el último va a ser 0. Y es el resultado al aplicar esta operación. Ya terminamos con la segunda columna. La idea ahora es obtener aquí en este elemento de la tercera fila un 1. Y para ello necesitamos a toda la fila 3 dividirla entre menos 18. Porque algo dividido sobre sí mismo, el resultado de eso al final es igual a 1. Por ello a la fila 3 la vamos a multiplicar por menos 1 entre 18. Y se representa de esta forma. Chequea que a menos 18 al multiplicarlo por menos 1 entre 18 te va a dar un 1 y es lo que necesitábamos. Pero cada uno de estos elementos también hay que multiplicarlos por menos 1 sobre 18. Este te quedaría positivo y te queda 1 sobre 18 allí. El siguiente también te queda positivo y es 3 sobre 18. Y el último te va a quedar negativo y va a ser menos 1 entre 18. Observa que este 3 sobre 18 si deseas lo puedes cancelar o simplificar en otras palabras. 3 entre 3 te daría igual a 1 allí y 18 entre 3 te daría que es igual a 6. Por ello puedes escribir ese como un sexto. Ya tienes entonces este pivote. Ahora hay que eliminar, en otras palabras, a este 5 de aquí para obtener un 0 y a este 17 también. Si este 1 que está aquí lo multiplicas por menos 5 y se lo sumas a este, detalla que lo haces que sea 0. Por ello a la fila 2, que es donde está el 5, va a ser ahora la fila 2 menos 5 veces la fila número 3. Pues al aplicar esta operación en cada uno de estos elementos de esa fila y al sumárselo a la fila número 2, se queda que este de acá se va a hacer igual a 0. Mientras que este término se multiplica por menos 5, dándote en ese caso menos 5 sobre 18, y le tienes que sumar este 1 y el resultado allí te daría 13 sobre 18 positivo. Lo mismo tienes que hacerle a este un sexto, multiplicarlo por menos 5 y luego sumarle este 1, y el resultado de esa operación te va a dar también 3 sobre 18. Pero hace un rato dijimos que 3 sobre 18 es lo mismo a escribir un sexto. Por último, a este menos 1 sobre 18 lo multiplicas por menos 5, te va a quedar positivo, sería 5 sobre 18, y al sumarle este 0, te va a quedar entonces lo que dijimos hace un instante, que serían 5 sobre 18 positivo. Ya tienes aquí este 0, ya sería con esta operación. Ahora vamos a quitar este 17 que sería a la fila 1. Se queda que si a este 1 lo multiplicas por menos 17 y se lo sumas a este, te daría 0. Es por ello que la fila 1 ahora va a ser la fila 1 menos 17 veces la fila 3. Este elemento aplicando eso te va a dar 0. Luego, si tú multiplicas este término por menos 17, y luego le sumas el 2, el resultado que vas a obtener aquí arriba sería 19 sobre 18. También tienes que aplicárselo a este elemento de acá. Si lo multiplicas por menos 17, y luego le sumas este 3, el resultado que vas a obtener allí va a ser 3 sobre 18, que ya dijimos que es un sexto. Por último, a este término de acá lo multiplicas por 17, negativo en ese caso, y le sumas este 0, y va a darte positivo, y sería un resultado igual a 17 sobre 18 positivo. Chequea que ya tenemos en ese caso, del lado izquierdo, la matriz identidad, donde aquí los pivotes, dijimos que son 1, 1 y 1. Lo que tú obtienes aquí del lado derecho va a ser la inversa de A. Por lo tanto, podemos concluir que esta matriz que tienes acá, que es 3 por 3, es la matriz inversa de A. Muy bien. Muy bien.